Hola, ¿qué tal chicos? Me presento, soy Juan Antonio, esto es Alemania, esto es Düsseldorf. Trabajo para Tribago, soy el que lleva las redes sociales de Tribago para España. Sí, yo soy el que os cuenta todas esas cosas por Twitter, por Facebook y bueno, me ponéis cara. Siento muchísimo no estar allí, pero bueno, estamos un poco lejos, con lo cual las distancias no nos permiten estar allí. Pero bueno, un saludo muy grande a todos y sí, aquí van a celebrar el Festival de Eurovisión en mayo, así que os esperamos todos con los brazos abiertos. Un saludo muy grande. Y nos gusta compartir con nuestros amigos, contamos con tu visita en blog. ¡Suscríbete al canal!